Gracias, Efe Méride de un 3 de diciembre. En 1955 nace Alberto César Tarantini, es un nuevo futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de lateral izquierdo y también se desempeñó como zaguero central. Es considerado uno de los mejores lateral izquierdo de la historia del fútbol argentino, junto a jugadores como Silvio Marzolini, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, debutando en 1973 a los 17 años. Luego Birmingham de Inglaterra, Talleres de Córdoba, River Plate, en Francia, Club Bastia y Toulouse y Club Galen de Suiza. Con el equipo sur y oro ganó Torneo Metropolitano y Torneo Nacional de AFA, 1976, y la Copa Libertadores de América, en 1977. Con la banda roja logró Torneo Metropolitano y Torneo Nacional de AFA, 1980-81. Con Argentina ganó la Copa Mundial, jugada en nuestro país, en 1978. También jugó el Mundial en España, 82. En 1942 nace Pedro Virgilio Rocha. Fue un futbolista uruguayo que jugó profesionalmente entre los años 1960 y 1980. Jugaba en la posición de volante ofensivo. Fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como uno de los 40 mejores jugadores sudamericanos del siglo XX. Debutó en Peñarol en 1959. Luego, en San Pablo, Coritiba, Palmeiras y Bangú de Brasil. Monterrey de México. Con San Pablo ganó dos campeonatos paulistas, 71-75, y Serie A, 1977. Un campeonato paranaense con Coritiba, en 1978. Con Peñarol logró siete campeonatos uruguayos, del 60 al 68. Tres Copas Libertadores de América, 60-61-66. Dos Copas Intercontinental, 1961-66. Y Supercopa de Campeones Intercontinental, en 1969. Con la selección de Uruguay ganó la Copa América, 1967. Y con su país disputó cuatro mundiales. Chile, 62. Inglaterra, 66. México, 70. Alemania, 74. Falleció un 2 de diciembre del año 2013. En 1971, por el Torneo Nacional de AFA, Don Orione de Chaco, de visitante, cayó derrotado 2-0 con Independiente de Avellaneda. Los goles, Francisco Manuel Pancho Sá, Rubén González. Formación de los equipos, Independiente. Miguel Ángel Santoro, el zurdo Miguel Ángel López, el uruguayo Ricardo Elio Pavoni, Francisco Manuel Pancho Sá, Miguel Ángel Raimondo, el uruguayo Luis Garisto, el mencho Agustín Balbuena, el pato José Omar Fatoriza, el chaqueño santafesino Eduardo Andrés Maglioni, el polaco Alejandro Semenegui y Rubén González. El liderador técnico, el chaqueño Vladislav Kapp. Realizó un solo cambio, Manuel Magán. Don Orione, Estanilado González, el negro Raúl Cendra, Ricardo Tancho Romero, Juan Valentín González, Carlos Gasola, Jerónimo Domínguez y adelante Víctor López, el huevo José Duarte, Perito Oliveira, Virgilio Peralta y Miguel Ángel Vargas. El director técnico, José Pepe Lestani. Realizó dos cambios, Andrés González y Emilio Zárate. Dirigió el árbitro internacional, Humberto de la Casa. Y por último, en 1945 nace Luis Garisto. Fue un jugador y entrenador de fútbol uruguayo. Jugaba como defensa. En su país vistió la casaca de Racing Club de Montevideo, Defensor Sporting, Sudamérica y Peñarol. Independiente de Avellaneda y Cobreloda de Chile. Con los rojos de Avellaneda ganó dos torneos metropolitanos, 1970-71. Dos copas Libertadores de América, 72-73. Una copa interamericana, en 1973. Con Peñarol logró dos campeonatos uruguayos, 74-75. Como entrenador con Cobreloa, torneo Clasura en el año 2003. Falleció un 21 de noviembre del año 2017. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!